Eh, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión chicos y vamos a cantar la canción de Piqui Piqui Y también denle un buen like al video, compártelo con sus amigos, activa la campanita para que no te pierdan el siguiente video Y denle un buen like para que no te pierdan el siguiente video Bueno, me saben que yo no estoy en el final de la post, pero no hay ningún problema, sigo bien Bueno, ya esperen que les guste este video y también comenten que ya se activaron en los comentarios para que no hay ningún video y se activaron también Y también, bueno, sigan o han activado en mi canal, sigan dándole, bien Y también esto les da una presentación, no es nada, no son canciones, también me hubo encantarlas, pero bueno, eso es así También busquen en Instagram, Facebook y WhatsApp, que se pueden ver en nuestras redes sociales Por eso sí, esta es la Piqui Piqui, también les voy a dejar en la descripción del video de la canción de Piqui Piqui Entonces, comencemos Piqui 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 Llegamos, suena la sirena En el ambiente se refleja lo que nos espera Esto se pega, la música está buena Y aunque ya la baby mueve en duro su cadera Y lo hace suavecito, sabroso pero rico De arriba abajo en círculo moviéndolo bonito Haciendo la tentena, nadie es inocente Así que dale duro, nena, muestra a mi gente Tiki, 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 tiki Baila despacito porque yo la mire así Tiki, 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 tiki Baila despacito porque yo la mire así Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Tengo ritmo frenético con un sonido estético Música en donde guapo funde y también aléctico Todas las chicas bailan y yo me siento abstenido Que usando es cago y si hasta en tú no quedo escénico Cuando yo tengo el micro hubo hasta un millón de voces Las nenas bailan tiki, tiki pa' que se lo goce Aquí nadie se frena, estamos cuarentena Haciendo un movimiento como un solo de ese tren Tiki, 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 tiki De arriba, con ese movimiento de arriba El tiki, 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 tiki De arriba, con ese movimiento de arriba Tiki, 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 tiki Baila despacito porque yo la mire así Tiki, 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 tiki Esto está que alucina, mejor que mi vecina Que vendía con nosotros encantada en limusina Y me fascina, que te muevas divina Consigues deleitarme con tu esencia latina Cuidado con este ritmo que es peligroso Tu pongo que lo baila muy pegajoso Si te hablo más de él, tú eres tan celoso Mis números me abalan y yo me lo gozo Cuando yo tengo el micro hubo hasta un millón de voces Las nenas bailan tiki, tiki, pa' que se lo goce Y nadie se frena, estamos puarentena Haciendo movimientos como un solo de HP Tiki, 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 tiki De arriba, con ese movimiento de arriba El tiki, 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 tiki De arriba, con ese movimiento de arriba Tiki, 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 tiki Baila despacito porque yo la mire así Tiki, 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 tiki Baila despacito porque yo la mire así Tic, 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 t Y bueno chicos saben que lo haces este video Denle un grandioso like Comenten un comentario Y hasta esperando la vez al próximo bicho Mañana voy a sacar la canción de Demoji Que esta es la que canta de Xenobo Esperen que lo haces y adiós bichos